¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voz de mujer One Punch Juan de 90 bits Y dice Wow, es la primera vez Que veré Shin Megami Tensei en mi vida Nunca me he interesado buscarlo Esta es la franquicia De donde salió Persona Hay mucha diferencia entre las dos sagas Esta es la franquicia padre Por eso decirlo De todos los spin-offs de Shin Megami Padre de paternal Sí, padre de paternal Porque Adrián es de los que dicen No, Shin Megami original es la verga Shin Megami está reculero ¿Yo? ¿Yo soy de esas personas? Esta es la franquicia padre, banda No como la otra que está reculera No, no, padre de... Es la original Vamos a decir, es la original Es la original Y pues... Es más Edge, voy a decir Sí Pero curiosamente este juego El Nocturne fue dirigido por Katsura Hashino Que es el director Que tomó luego Las riendas de Persona Desde Persona 3 Hasta el 5 La música también El soundtrack de hecho También es de Meguro ¿Cómo me llamo? Ja, ja, ja Ja, ja ¿Tú cómo crees? Tú sabes cómo me llamo De hecho nos alcanza Para ponerle el vergas Bastarduru Estarduru Gorduru Escribe un apodo Gordo Pusiste La O como mayúscula Hasta ahorita me di cuenta Dice Max Heidegger Puedes poner Bastarduru Gorduru Ya, 10 de 10 Alex M9 donó 20 bits Y dice Hola Adrián Y es Esta semana ya volví a la oficina Y me pateó puerco El volver a la rutina Hoy saliendo dije Necesito stream De viernes De los gordos Y voilà Aquí estamos Y todo por eso Aún nada que Y todo por eso Aunque nada que ver ¡Tarverso! El RUTTORC También se resuscribió Vía Prime Por 12 meses Y dice Nomomen Un año Desde que descubrí Que esto de los streams No es meme Y que puede apoyar De verdad Por este medio Un gustazo Apoyarlos por aquí Y espero que sean Muchos años más Duda ¿Qué suelen comer O consumir Cuando celebran Algo o un evento? Depende, ¿no? Del evento también Sí Voy a comer Un restaurante vergas Pero de los que me gustan Puede ser Una buena hamburguesa Buena comida japonesa Buena comida italiana Ozole Ozole Ramen Takao Yuko Wada G15 Dice Buenas gordos Recuerdo mi primer contacto Con esta saga Con el Shin Megami Tensei 4 Compré este juego Sin estar muy enterado de él Estaba en oferta No sabía que no estaba disponible En español Y en ese entonces Mi nivel de inglés Era muy básico Pues me tomó dos años Terminarlo con mi diccionario Al lado todo el tiempo Ahora en cambio La siguiente semana Voy a presentar Mi examen del TOEFL Para acreditarme En nivel B2 Que rápido pasa el tiempo Ey Que padre historia Wada Que bueno que disfrutes Que pudiste aprender Algo con tu hobby Los RPGs Son muy buenos Para aprender inglés Yes Buena suerte En tu examen De TOEFL Leo Milla Donodis Beats Y dice Gordur Bastardur Kun Así es Y Jesus Christ Donodis Beats Dice No pasa nada Banda Ni que fuera otro juego De un adolescente Eiji Que carga con los problemas De todo el mundo El solo El solo Mientras Se lamenta de sí mismo Así es The H is real Pues se ve bien Yeah it looks fine Llegas tarde Gorduru ¿Qué te pasa? Salió Beastie Boys En el playlist Qué extraño No la líes Vale Leo Milla El juego va a estar En PC En Switch Y Play 4 De hecho Estaba haciendo La versión de Play 4 Por cierto Banda Ya tenemos fecha Del maratón El 29 De mayo Es el maratón De Super Metroid Banda Siguiente sábado Lo mencionamos En el podcast El siguiente sábado Básicamente De Behind De hecho De hecho El siguiente sábado C Zarif De hecho Lo so 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 Hermanur, no sabemos cuándo sale Shin Megami 5 Yo debería ser este año, pero... En teoría Igual en L3 dicen Esprendedoras de Atlus Denme un Atlus de naranja, por favor Por favor Dice Spark, vaya, sí se dice que no es un remake No, no, es un remaster, nada más De vida misteriosa También conocida como el Atlus de naranja De acuerdo, como es Megamario X4 donó 100 bits y dice Buenas tardes, noches gordos y banda Con la noticia de que me eliminaron Del torneo de Smash en la cuarta ronda Pero me dieron la noticia De que me cambiarán el contrato a uno más chido Y con mejores prestaciones en el trabajo El Charlie da, el Charlie quita Hey Megamario, qué buena noticia Lástima que no llegaste muy lejos En el torneo Pero lo del nuevo contrato y más prestaciones Siempre es celebrarse Felicidades Megamario Muchas gracias por los 100 bits Lenin Trejo 2 se resuscribió Vía Prime por un mes consecutivo Muchas gracias Lenin Trejo Gracias por todo el apoyo Aquí sale Dante Sí, Elliot Sí Aquí sale Dante El parque está cerrado a cal y canto ¿Qué es eso? Euphoria sí está en Switch De hecho, originalmente lo mostraron En una cosa de Nintendo, ¿no? Sí Lexi Rews se resuscribió Vía Prime por 40 meses Y dice Uhú, maratón El día de mi cumpleaños Gracias gordos Esperamos disfrutes Tu cumpleaños con el maratón Así es Red Blaze pregunta Que si trae tanto la versión De Raido como la de Dante Eh, sí puede jugar con Raido también Bueno, contra Raido ¿Hm? ¿Nasってる no? Oma Tachibana 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 Nunca llegas tarde Gordur-kun Tachibana No, 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 no ¿Tachibana ¿Tachibana Tachibana Tachibana Guay, nos vemos Guay, nos vemos Señor, deje de hablarme, por favor Me está dando miedo Trae sombrero y sacó una revista de su trasero, literalmente Dice direct viejo metiche ¿Cuándo va a ser el maratón? Pregunta Chinchunchan El 29 O sea, el sábado que sigue Felipe D. Cortés acaba de resuscribir Tier 1 por tercer mes consecutivo Y dice, gorditos, ¿para cuándo una serie de Resident 8? Veremos si lo hacemos relativamente pronto Ah, voy tirando Luis P. me dice Entonces, gordos, viajaron en el tiempo para conseguir una copia Excelente servicio, gordos Sigan así Tú sabes, Luis La única explicación es que tuvimos que haber viajado en el tiempo Gabo 743 se resuscribió Tier 1 por tercer mes consecutivo Y dice, ahora que Twitch bajó los precios Me voy a subir de forma regular Me voy a suscribir, perdón, de forma regular Muchas gracias, Gabo Muchas gracias por esa suscripción Y el apoyo Ahorita podemos pasearnos y no pasa nada Sí, porque después Random Encounter Y dice Elomilla Ese gordo Urukun se ve tan edgy Pues esta parte de la serie es bastante edgy Así es, Luis Ese es el Overworld Muy clásico El del 4 también es más o menos así Leí, leí joven pendejo ¿Cómo? Leí joven pendejo ¿What? Joven perplejo Perplejo Dice David Naronzon Y el stream de 24 horas de Divinity Original Sin 2 No, eso no va a pasar O sea, si hiciéramos un stream de 24 horas No sería mal juego para hacerlo Porque Definitivamente no No saldríamos de For Joy, banda Pero este Yo creo que sí podríamos salir de For Joy Obviamente no haríamos todo el contenido de For Joy Pero sí podríamos salir de For Joy Eh, Cracker Dice que está comenzando a ver videos de Warhammer 40k Pero no sabe dónde empezar ¿Sabes de algún canal donde explique el lore? No tengo problemas con el inglés Algunos de la banda ya me han dicho algunos de lore en español En inglés yo veo a Luthien Para lore Hasta la recepción está vacía This is not Japan, man Están en cuarentena Ah, eso me recordó Sí se ve que son del Vi un post en Reddit Así de un güey supuestamente Que sí le tocó ver a una persona Que había estado como off the grid El último año Y básicamente tuvo que bajar al pueblo Así como a ver qué estaba pasando Y dice Oigan, pregunta seria ¿Por qué todo el mundo está ahora con máscaras y la chingada? ¿Qué está pasando? Ah, déjate, explico Ven conmigo, amigo Yo te explico Wow, qué intensidad Sí Se ve que es de la época de Play 2 Porque yo jugué los Digital Devil Saga Y los modos son idénticos También tiene que ver mucho con el artista El artista Es que O sea, hay artistas que se apoderan de todo Atlus Y así como Sí, ahora todos los juegos van a ser así Van a tener este look Eh, Jet Boyd Croth Se resuscribió a Tier 1 por cuarto mes consecutivo Y dice Saludos gordos Espero que estén bien Y le mando fuerza a todos los fans de Berserk Con lamentable pérdida de Kentaro Miura Una verdadera lástima Jet, sí Muchas gracias por el apoyo Y por la suscripción O la resuscripción Eman Hess Se acaba de resuscribir Vía paren por cuarto mes consecutivo Y dice Buenas señores gordos Un mes más El mes pasado les pedí Me recomendaran algunos soundtracks Entre ellos Nombraron El de Transistor Vengo a agradecer la recomendación Vi su reseña Y terminé comprando el juego Lo acabé en tres noches Uf, es muy bueno ¿Cuál? Perdón, no escuché Eh, Transistor Transistor Ah, Transistor No sé Muy bueno, sí Hay serie Por si quieres ver también la serie de Steam Sí, sí, sí Chinchun-chan le regaló un sub A Germán Ur Muchas gracias Chinchun-chan Échenle los Warboys También Corneric Donó de Spitz Y dice Se supone que hay unos güeyes De Big Brother Nomás No sé en qué país Que no sabían De la pandemia Y no les quisieron avisar No sé si ya lo sacaron o no Oh, wow, qué fuerte Porque aparte, o sea Sí se podrían contagiar Estando adentro Porque pues hay mucha gente Que trabaja periférico a ellos Comidas Y servicio Y todo este tipo de cosas ¿No? Ajá Álvaro, ¿pero tú qué tal está el port? Supongo que corre bien ¿No? Sí Es un remaster Entonces no puede haber No tiene un overhaul De modelos Ni nada Solo Está escalado Y debe correr un poco mejor Alejandron 1989 Se resuscribió Tiene uno por 16 Mesesotes Y dice hola gordos Ya tienen fecha Para el maratón de Super Metroid Así es 29 de mayo El próximo sábado No, perdón El próximo no El siguiente sábado El próximo es mañana De hecho Sí El 29 De mañana de noche ¿Estará en español en Switch? Dice Euphoria Seguramente sí Sí Estos lanzamientos unificados Generalmente tienen las mismas Calidad Los mismos mejoras de calidad de vida En los tres lugares Joder Llegas tarde Y encima me la lías Me la lías Demonios No te da pena salir a la calle así Habrán palmado todos Es eso Así como Llegarse Llegado Faltado ¿Cómo que se habrán Retardado? ¿Retarda? ¿Retardado? Aquí pasa algo Doctor Sa Donodis Bits Dice Buenas gordos ¿Algún juego De persona O SMT Que les gustaría Que llegara a PC? ¿O algún otro juego De Atlus? A mí me encantaría Que pusieran Los Trauma Center Trauma Center Estaría padre De hecho Estaría padre Que rescataran Los Trauma Center Yo quiero Shin Megami Tensei 4 En Switch O donde quieran ponerlo Pero que ya no esté en 3DC Dicen que palmado es muertos Ah ok Gracias Monkeys Si no te queda de otra Pascual de Gasper Si no te queda de otra Jarrito Supongo Jarrito es la respuesta Más parecida A la correcta Luis Peña Luis me dice que es Pascual Es un tipo de bebida De aquí de México Se parece a los jarritos Se parece a los jarritos Pero no es igual Y el combate cuando dice Copper 357 Esto es como un estofado Hay que cocinarlo por varias horas Pero Dice Luis que Max Heidegger Soy de México Pero nunca había escuchado Los Pascual Pero son los de Cooperativa Pascual Los Boeing son de Pascual Si pero el Pascual Es como un jarrito Porque es un refresco con gas No es como el jugo Boeing Jugo entre comillas Si el jugo Boeing Dice Hase Layala ¿Por qué todos los personajes Tienen pintado el labio de arriba? Es un estilo artístico Es el artístico Kaneko El artista es este Kaneko Que Fue muy Prominente En la época inicial De Shin Megami Y de hecho La época inicial De Playstation 2 Fue como que Su Golden Age De ese güey Hasta que Pues en persona Empezaron a cambiar Mucho los estilos También Y se volvió más popular El Batijefe Se acaba de resuscribir Tiene uno por segundo mes consecutivo Y dice Hola gordos Ando jugando en la compu Mientras escucho su discusión Y el Boeing de mango Es el mejor acompañamiento Para cualquier comida No estoy seguro Para cualquier comida Pero unos tacos Sí Tacos agantes O sea Puede ser Boeing de mango Puede ser Boeing de guayaba Lo que quieras Pero la neta Pascual Pascual rojo Pascual de piña También puede ser También funciona Se me tocan unos tacos Descubrí unos buenos Que llegan por acá Luego te paso el dato Va Están llenadores Yo nada más me puedo comer 5 No siquiera están así como grandes Están como densos Porque la tortilla está como densa Ok Suena interesante Dice el omilla Ah Pascual rojo Ahora hablamos mi idioma Dicen que someten a los pacientes A experimentos mortales Y que un medio me empezó a gritar Y huyó por patas Y por eso no pinche juego Con subtítulos en español Dice simón que es el español de otro universo Sí Me siento tontísima por creer lo que dice una revista llena de magufadas Supongo que es como magufadas Ajá Dice killer scream Gordo ¿Sacarán streams de battof? No, no No tengo el cuerpo para eso No es nuestro No es nuestro estilo No es nuestra categoría Así es Monkeys La otra es por si no hay ¿Sabes por qué, güey? Porque las taquerías originalmente son lugares donde se come barato, güey Y una coca siempre ha sido más cara que comprar un pinche refresco mexicano, güey ¿Cuál? Sí, sí, probablemente La coca es como cuando no hay otra cosa O no estás seguro también Así que, o sea, hay que echarme una coca La básica Le he dicho a Gorduru que vaya Porque estoy seguro de que allá abajo no hay nada Entonces, ¿para qué voy? Entonces, ¿para qué carajos voy? Esa boina te aprieta mucho el cerebro, eh ¿Qué pasa? Es que el demonio de tu hebilla te mordió los huevos, güey Dice Germanur Lo siento, joven Solo tenemos red cola Ay, sí Cualquier otra cosa Sí, lo que sea La red cola no es mala La red cola no es mala Aguanta para así como Chao Prefiero que me diga otra cosa Sí, o sea Pero sí es así como Nada más hay red cola O agua acá De dudosa procedencia Pues la red cola No, pues sí red cola Acá el clásico La vitrola acá de horchata Recibiendo todo el smog Y el humo acá De la camionetiza No, pues mejor Écheme una red cola No, en los pecos de calle Siempre es algo que esté cerrado No, no, no No dudo que Sogo Ya te tenga mucha pasión Y que está rica Pero güey Está al aire libre Sí Eso no es canela, señora Es hollín Zenos y Nef Dice Después de años siguiéndolos Es la primera vez que los alcanzo en stream Ey, bienvenido Bienvenido, bienvenido Hola, disfrutes del stream KMGS2015 donó 15 bits Y dice Buenas noches banda Casi nunca estoy entre semana Para verlos en vivo Pero al fin se me hizo En 1080 Muchas gracias por estar aquí también KMGS2015 ¿Qué pedo? Así con la pinche primera puerta Que abro en el sótano Están Están haciendo rituales satánicos Nada fuera de lo común Esto es bien Esto es normal Estos hospitales japoneses Tienen de todo para todo el mundo Están muy a la vanguardia No, bueno Demos de saltos Que este juego ya Por lo menos Ves a tu personaje Moverse en el dungeon Porque Si puede haber sido Un dungeon crawler De los viejos Shin Megami Pura first person First person de a pasito Clack, 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 clack ¿Quién anda ahí? Y no se aturbará mi paz Wow Ese traje está muy cabrón Y esas hermanos Si son entradas Y no mamadas Un famoso poeta dijo Abril es el mes más cruzado ¿Sabes por qué? Porque no hay McRiff No señor Explíqueme No es época de McRiff No es época de McRiff Porque es entonces Cuando se despierta De su letargo Y se enfrenta A un mundo baldío Traducción No hay McRiff Dude Es el primo del Hermontov Qué chingados No mames O sea güey No nos conocemos Si ya me estás Arantando tanto edge bro Güey O sea ¿Por qué me estás recitando Un pedazo de un poema? No somos tan íntimos Hermano Dice Cordis Yo nací en abril Armand 4774 Dono these beats Y dice Pero gordo Si la lulú de uva Esa madre ayuda A la revolución O sea También es muy bueno También es bueno ¿Hay tamaño grande de lulú? Sí Se cae latas Pero no estoy seguro Si haya botella Porque yo la lulú Me acuerdo de las chiquitas Digamos que es cuando andas Cuando te sientes fresco De coqueto Deme una lulú Hoy ando picarón Hoy me pica el calzón Entonces écheme una lulú Cornelio con 10 bits Dice Abril es el mes más cruel ¿Sabes por qué? Porque inicia la declaración Del SAT ¿Hanáz De la sequía Calcate ¿Es que termine Licenciado Nugget dice que le gustó mucho el último capítulo de Pila Literatura, las cuatro horas más rápidas y entretenidas. ¿Qué libro de Stephen King es tu preferido? No entendí el libro de Aura. Mi libro favorito de Stephen King definitivamente es El Resplandor. Y ya hubo Pila. Otra vez asustando niños en el sótano. ¿Cómo un muchachito que puede destruir nuestro plan? You'll see. Nos vemos en cien horas. No. 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 Ian PFR, si no salió tu suscripción, dale F5 a tu navegador o vuelve a cargar la aplicación y quizás ya como que se destrabe. A veces pasa. Wee. Gorduru, te espero en la azotea. Voy a pasar por alto que apareció Un pinche pollo gigante Atrás de esto Contempla lo que va a cambiar A tu mundo Está puerco el hecho Es parte del That's the staple Euphoria se acaba de suscribir Muchas gracias Euphoria Echenle sus tiburosos por favor Tu hoodie tiene como respiradores Y el gorrito La cholla Dice Odiseo Gorditos que recomiendan Shin Megami 3 en Switch o en Play Supongo que corren bien en los dos lugares O sea la ventaja del Switch es que como es un juego largo Lo puedes abordar así como en pedazos Y dejando en stand by tu consola Y no en la tele si no quieres Pero personalmente prefiero jugar lo chido en la tele Que se vea lo mejor posible en la tele Para mi Switch o que hay que correr bien Ah Ian PFR2000 Se acaba de resuscribir Vía Prime por 11 meses Ya salió ¿Qué tal gordos? Espero que Estén chingón Acabo de ver la película De Demon Slayer Y está chingona con ganas Y con pedepiolas Muchas gracias por tanto contenido Qué bueno que te gustó La película Ian Y qué bueno que ya salió Tu resub De 11 meses Ya casi un año Muchas gracias Por el apoyo Cornelic dono these bits Dice gorditos Ustedes que son mayores de 30 a 35 O en el caso de Rafa 100 No tienen a veces más ganas de jugar juegos retro Con mecánicas retro Más que juegos actuales Esto me está pasando ahorita a mí Dice Cornelic No porque también como jugamos una buena dosis de indies Pues ahí tenemos nuestro fix de como cosas viejas Aparte yo mentalmente me gustan mucho las cosas nuevas Trato de no quedarme encerrado en el pasado Igual es una fase o algo así Si entiendo que luego te den como ganas Pero en general Si me posiciono a jugar cosas nuevas Para mí esto es un juego viejo O sea, esta cosa está padre Este juego es viejo Pero bueno También está padre Decai One Striker 1826 Se suscribió Tier 1 Muchas gracias One Striker Echenle sus tiburosos por favor Dandev5 se resuscribió a VIA Prime por tercer mes consecutivo Y dice saludos gordos Este es el juego que me introdujo a los Shin Megami Tensei Es mi favorito Pues ojalá lo disfrutes en este remaster si es que lo consigues También iExpert7 Se resuscribió a VIA Prime por 30 meses Y dice que tal gordos Que piensan de la regionalización del costo de subs En Twitch Pues para los usuarios está bastante bien Es muy obvio que en la región El poder adquisitivo es menor Que en Estados Unidos o Europa No sabemos como nos va a afectar a la larga a nosotros Pero para saber realmente el impacto de todo esto Yo creo que vamos a tener que esperar como un año Pues no te puedo decir así Ahorita que va a pasar Sé que van a bajar nuestros ingresos Pero realmente a la larga no sabemos Kamui, no creo que Ezequiel pueda jugar Gathering Storm de Civ 6 No estoy seguro que pueda La verdad Gathering Storm es el día de los problemas Del ambiente y todo este tipo de cosas Si tengo esa expansión Solo he jugado una partida Solo he jugado una partida Esa expansión Pues si la tengo Ok No tengo el Season Pass Y las madres más nuevas Pero el Gathering Storm si lo tengo Algún día me gustaría volver a jugar Civilization Pero hay muchas series que acabar Estamos en el tren del hype En 60% Chinchunchan no nos 50 bits Dice chuchu Muchas gracias Chinchunchan León de pinche No, León da pinche Se acaba de resuscribir Vía Prime por 16 meses Y dice hola gorgos Últimamente juego muchos RPGs Y decidí darle una oportunidad A un par de JRPGs Y solo no pude con ellos Algunos que me recomienden Para entrarle de lleno Saludos y que estén muy bien No sé Es que tendrían que ser como los Sí, sí Es que los JRPGs Sí son muy diferentes a los RPGs Si quieres algo como más obrio JRPG Algún Final Fantasy Como Viejito Como el 4 El 7 Remake también Si no puede ayudar El 7 Remake Compra la versión más barata Que encuentres Pero si no te gusta Para que no gastes mucho dinero Yo tienen fama De ayudar a la gente A adentrarse en los JRPGs Pero no sé si así Contigo sea el caso ¿No? También También puedes intentar Con el Trials of Mana Porque es muy corto Cada run dura como 25 horas Es más digerible La verdad está diciendo Que Dragon Quest XI También puede ser Dragon Quest XI Aunque ese es muy largo Y si no conecta con él No va a llegar a ningún lado Pero Dragon Quest XI Es un juego en título Yo creo que lo peor Del Remaster Es que las Los Ni demás No están remasterizados ¿Sólo están estirados? Sí No El mundo Se va a acabar Mega Mario X4 Donó 10 bits Dice Hablando del precio De los subs ¿Saben cómo Cómo puedo cambiar Mi nivel? Quisiera seguir apoyando Con la misma cantidad Yo no sé cómo Es el menú De suscripción Puedes elegir Realmente Si quieres Aumentar Cuando le das Suscribir Debe aparecerte Un menú De opciones Y ya Ahí tú puedes elegir Si quieres Suscribirte A un nivel superior También Armand 4774 Donó 25 bits Dice Que se Descarrila el tren Gorditos Muchas gracias Mandarina X Dice que no salió Su sub Igual Puedes intentar Eso Cerrar tu navegador Y volver Perdón Darle F5 Al navegador O cerrar Y volver A abrir Tu aplicación Igual Y así Ya aparece Mandarina Porque aquí No la veo Muchas gracias Por la resub Aún así El Batigefe Donó Dos subs Regaló dos subs De por su pollo Y a Arumazawa Muchas gracias Batigefe Échenle sus Warboys Échenle Witness Por favor También Seikado Donó 50 bits Dice Chuchu Que hace Que un RPG Te enganche Yo estuve Años sin enganchar Al género Hasta conocer Ay wey Hasta conocer Crono Y aún así No ha acabado Final Fantasy 6 Me cuestan mucho Pues quizás No sea Este Tu género También Seikado Simplemente a veces No es tu género Tiene que ser una mezcla De historia Y mecánicas De juego Si conectas Con las dos Muy probablemente También puedes conectar Con el juego Crono tiene Mecánica un poquito Más laxa Se siente menos El golpe De las batallas Por turnos Porque como puedes Ver a tus personajes Y los monitos Se mueven Y así Como que se siente más No quiero decir real Porque no lo es Pero no sé Como que el shock De las batallas Por turnos Es menor Con Crono Y los personajes Son muy memorables Entonces puede ser Que eso te haya gustado En ese sentido Final Fantasy Es un poquito más Difícil de abordar Porque el sistema De combate No está tan guay Y tiene random battles Así de que vas caminando A la mitad de la night Y de repente A la verga Entonces Ese tipo de cosas Se pueden ir acumulando Y te pueden Joder el disfrute Entonces Es una mezcla de todo Simplemente tampoco Te agradan los temas Porque luego se repiten Ajá También los JRPGs Son muy recursivos En ese sentido Tienen muchos clichés Abordan muchos clichés Todo el tipo Por cierto Sargemi Regaló 10 subs Ahorita Uf Gracias Sargemi Regaló a La madriguera del doc A Gokai96 A Frabi06mx Retumon Distoro SteveCJ Rantón120 Puppet096 FiroJose18 Y a HW Dan Muchas gracias Sargemi Por esos 10 Subs Échenle por favor Sus Warboys Puro Warboy Por favor Muchas gracias El Witness Para Sargemi Muchas gracias Symphony66 También donó Disbits Dice ¿Qué hay gordos? Tengo sueño Y sigo trabajando Ojalá me ayude A no dormirme Ojalá te podamos Acompañar un rato Symphony Mucho ánimo Lenin Trejo También regaló Una SUV A Mike THB Muchas gracias Lenin Trejo Echen también A él Warboys Muchísimas gracias Por todo el apoyo Banda Ahorita estamos En 870 Puntos de suscripción Por cierto Parece ser que El próximo mes Que inicia Tanto el E3 Como el Summer Game Fest Vamos a estar haciendo Bastantes streams ¿No? Se va a poner loco El asunto Vamos a ver ¿Qué tenemos prometido Ahorita? ¿Qué está a riesgo De aparecer? De ocurrir Mil En mil es Este La serie de Dark Souls Y Bloodborne I like that Oh no Vi la película No Oh no Voz de niño Lira 917 Se acaba de resuscribir Vía Prime Por octavo mes Consecutivo Dice gordos Tantos streams Que hacen Y yo con tan poco Tiempo para verlos Lo lamento Les he fallado Pero aquí les dejo Mi suscripción Cuídense gordos No te preocupes Lira Se puede ver Lo que se puede ver Muchas gracias Por acompañarlos Y por el apoyo Muchas gracias ¿Por qué te pintaron? ¿Por qué te pintaron? Porque me echaron El bicho ese Echaron el magatama Un pandillero Un pandillero Dice I am Nerón You became a hooligan Chinchunchan Como había querido Así que mi sub Es un agradecimiento De mi parte A ustedes Por todo el entretenimiento Que me han dado Con los años Eso y que va a ser Mi cumpleaños Así que aprovecho Y me suscribo Muchas gracias One Striker De una vez te hicimos Que felicidades Adelantadas Muchísimas gracias Por el apoyo Y gracias por vernos Por tantos años Es lo más importante Gracias Alma Arma Le regaló Una sub A Deku Scrof H Muchas gracias Alma Arma Échenle por favor Sus Warboys Huifan Se resuscribió Vía Prime Por 44 meses Sotes Dice Para el tren del hype Muchas gracias Huifan Y Seikado Con 10 bits En el primer stream De Bugsnax Llegamos a nivel 4 Yo me aseguré De hacerlo Es que en ese stream Yo no estaba Viendo el chat Y la verdad Yo no me acuerdo Así que Te voy a creer Muchas gracias Seikado Por cierto Ya acabó el tren del hype Llegamos a nivel 1 Muchas gracias Banda Symphony 6 Donó 10 bits Y dice S ¿Estás listo Para regresar A Dark Souls Y Bloodborne? Sí Hace poquito Lo terminé a ambos Así que Rouse Dice El maratón Empezará a la misma hora Que la anterior Sí Es el sábado 29 A las 3 de la tarde Galar Sí está en español ¿Cómo podéis ver? Omar Oasis Uno Dice ¿Qué tal es la ciencia ficción china? Yo no he leído Yo no he leído mucha He leído nada más cuentos cortos Y la trilogía de El problema de los tres cuerpos La trilogía de los trisolarianos Y es Muy diferente No tanto en temas De hecho el tema de Los temas Los temas luego Son bastante universales Pero la forma En la que está escrito Es como diferente No sé Los nombres Son complicados Porque Hay que Pues no son nombres normales Para nosotros Entonces Es difícil recordarlos Y la forma En la que hablan Los personajes Es un poco Seca O esa es la idea Que me da Pero es de los autores Que he leído Pues no he leído tanta Elisabeth Gretel Dice que está vergas La rusa también La ciencia ficción rusa O más bien La ciencia ficción De Europa Del Este Si es del Este Y de Europa del Este Es bastante depresiva De hecho Porque bueno La mayoría de su literatura Es bastante depresiva En varios puntos Y generalmente Muestran un futuro Que funciona Pero es bastante Está bastante Lastimado O Básicamente Vivido Por así decirlo Es interesante De hecho El mejorcito Que he encontrado Es el más popular También a mi ver Es este Stanislolem Él es muy bueno Pero si quieren leer Algo como más Para ustedes De hecho Recomendé Stalker Bueno no se llama Stalker Se llama Picnic Extraterrestre Es ruso Está bueno Hermano dice ¿Por qué dicen Que el problema De los tres cuerpos Está intenso ¿Es aburrido O que Que lo hace tan pesado Como mencionó Los diálogos De los personajes Es un poco Como Seco Se ve Que es Como Un estilo Y En el primer libro En particular Más de la mitad Del libro Es setting Si tiene historia Y si va Progresando La historia Pero es más importante El setting Y cuando pasas Como al último tercio Ya como que Las cosas se mueven Y También El problema Del primer libro Es que saltas Mucho en el tiempo Primero O sea No es que los personajes Viajen en el tiempo Sino que de repente Vemos A otros personajes Que van a tener repercusiones Así como Y ahora vamos a 1960 Y ahora en el 2000 tantos Y así vas como saltando El problema Del segundo En particular Es que Pasan muchas cosas De hecho Pasa todo lo contrario No hay tanto setting Porque el setting Estuvo anterior Y pasa lo chido De mierda Pasa un montón De mierda Entonces Es como muy Muy pesado Y el 3 Lo más pesado Del 3 Es El El sentimiento Que te transmite Constantemente Que no te quiero decir Cuál es Porque pues Es spoiler Bueno Es lo que yo creo De esa trilogía Pero son muy buenos Son muy buenos libros Galar 2 Dice con 10 bits Gordos Un amigo Me dice Que los finales Occidentales Son por lo general Mejores que los finales Orientales Que opinan Que opinan ustedes Obviamente Es referido A lo que es Comics Historias Mangas Películas Cartoons Etcétera Pues como que Las generalizaciones No Son buenas No son buenas No Lo único Que te puedo decir De lo que no me gusta De muchas cosas Occidentales Es que la mayoría De las veces Todo queda bien A pesar de que El conflicto Fue como Que podría destruir Una persona Todo queda bien Y luego Muchas Propiedades Intelectuales Japonesas Son más Si viene algo Muy malo Te vas a quedar Tocado De alguna forma Pero vas a tener Que llevarlo De todas maneras ¿No? Vas a cargar Esa marca Como que tiene que ver Mucho con el hecho Que les tiraron Bombas nucleares Fue algo terrible Pero tuvieron que Vivir con ello La literatura Es marcada Por la cultura Final Así es Pero no es que Uno sea mejor Que otro Y tampoco es que Todas las historias Occidentales Tengan un final Bonito Porque eso Es irreal No es cierto Yo creo que Más bien Tu amigo Le falta leer Más de los dos lados Sinfony 6 Dice ¿Cuáles son tus Dark Souls Favoritos En orden Incluyendo Bloodborne En lo personal El mío sería Dark Souls Bloodborne Dark Souls 3 Y Dark Souls 2 Bloodborne Dark Souls Demons Dark Souls 3 Dark Souls 2 Muy bueno No Cronos Donó 30 bits Dice Buenas banda Y gordos Acá llegando Al stream De Shin Megami El pequeño Spin-off De persona Es broma Dice entre comillas Para que la gente No se enoje Saludos Y que el gordeo Siga moviendo Adelante Sigue Subiéndose Adelante Supongo No hacia atrás Arriba No adelante Y siempre Girando Girando Hacia la libertad Está bien Muy bueno No Cronos Victorio Bill No Victorio Bill Se resuscribió Vía Prime Por 10 mes Consecutivo Y dice Hola Adrián S ¿Cómo andan? ¿Cuáles son las diferencias Entre persona Y Shin Megami Gordos? Espero que Si has estado Viendo el stream Resultando bien Generalmente Generalmente El tono Es más Los Shin Megami Son juegos apocalípticos Siempre son de Lucha entre Los tres estratos Que es El cielo El reino De los humanos Lo que es la tierra O el mundo terrenal Y el infierno Pero Es más como Una percepción Japonesa De ellos No significa El cielo No es necesariamente Lo bueno Simplemente Ejemplifica mucho El orden Pero el orden También ejemplifica Mucho control Los humanos Son Caos Hasta cierto punto Pero esto también Significa Libra Albedrío No, perdón El infierno Es caos Pero eso también Hasta cierto punto Significa Libra Albedrío Y el reino En medio Que es de los humanos Es como muy De la autodeterminación Entonces Son temas Que siempre Recurre Shin Megami Tensei En algunos De los humanos En algunos de los spin-offs También es como Muy prominente Esa temática Pero es mucho De que el mundo Se acaba Y se quiere Reconstruir De alguna forma Y el jugador A través de las acciones La historia Que va determinando Tiene una función Principal De cómo es que Se va a reconstruir El mundo Cosa que no tiene Persona No, persona Es más ligero Sí Oye ¿Quieres ir Por unas hamburguesas? Vas por unas hamburguesas Con tu wife Y a la chinga Y al final Tienes que matar a Dios Pero pues no importa ¿No? Pero pues El viaje Nadie te lo quita ¿No? Pero lo bailado Nadie te lo quita Pues sí Es tono Generalmente Y bueno Hay obviamente Algunas mecánicas O varias mecánicas Para tal caso Ándele Oh no El toque mortal Victorio Ah no Perdón Ese ya Lo leí SiriusX Se resuscribió Vía Prime Por 26 meses Dice saludos gordos Y banda A echarle ganas Que ya es fin de semana Muchas gracias Sirius Así es De hecho es hora De robar un banco Eats Lo está jugando En normal Háganse un favor No lo jueguen en difícil Por lo menos Si es la primera vez Que lo juegan Si Monkeys con 20 bits Dice Bueno Ahora que ya aclaramos Que la mitad del chat Come sus tacos Con la bebida equivocada ¿Cuál es la comida Más rara o graciosa Que han encontrado En la ciudad? Yo ayer vi La concha Conchamacos Era una concha Grande Con varias Conchitas chiquitas Encima Está chido El concepto No sé No se me ocurre Pues no No soy así De los que van A esos lugares Donde se comen Así como cosas Muy inventivas Casi no como Ni siquiera Torta de chilaquiles Lo he comido Una vez en mi vida ¿Estás comiendo Una vez en tu vida Torta de chilaquil? Sí A shit is good bro It's fine Pero nunca se me ocurre Voy por una Torta de chilaquiles No como Mejor como chilaquiles Hay una que aparte De eso Tiene una milanesa Adentro Sí Esa es la versión Completa Ah por cierto Ya no está El Doneraki ¿Ya no? Ya no está El Doneraki Bueno Cierto es que Hace mucho Que no pedíamos O copiamos ahí Sí Ya no está No sé si es Toda la franquicia O solo el que Estaba medio cerca Ya se me toco Una torta de chilaquiles Con planes Dice Leomilla Y Dante es parte De la historia Cómo funciona Es un extra Sí Es una pelea Según tengo entendido Dice Leomilla ¿Cuál? Sí ¿Qué Dice Borologs que Lucifer contrata a Dante para darte casa. Enterado. Neodante dice, los chilaquiles son como una tortilla rellena. Los chilaquiles son tortilla frita, bañados en alguna salsa, generalmente verde o roja. Y que pueden o no llevar alguna proteína, como huevo, pollo, carne o una milanesa. Cebolla y crema y queso. Ceicado con 10 bits dice, Edgy vs Hornies. Claramente Persona paga más por lo que las waifu son poder. SMT es para ese. Lo que Ace Combat es para Adrián. De nicho. Pues definitivamente la serie de Personas se ha vuelto más popular. Más mainstream, sí. Denotando el poder de las waifus, supongo. MF Junior dice, saludos gordos. Pregunta rápida. Pixies, Sonic Youth o Dinosaur Junior. ¿Cuál es su canción favorita de alguno de los tres? Ninguna. Lo siento, joven, pero no. ¿Tú? Pixies, pero no tengo una canción fuera de los pixies. ¿Tú? Ok Gracias por ver el video Nos vemos, One Striker. MF Junior, pues el otro día hablamos de Glimbiscuit y dije que esa me gustaba. También Deftones y Linkin Park. Pero ese no es mi tipo de rock. Mi tipo de rock es Symfony X, Dream Theater. Ese tipo de cosas. Labyrinth es muy bueno. O cosas más viejitas, como Queen, The Who. No sé, luego pongo en Twitter cosas así. Show Kansas me gusta mucho. Oh, hermano. Creo que aquí estaba la fiesta, ¿eh? King Crimson dice, por supuesto, King Crimson es bueno. King Crimson es muy bueno. Yo el otro día puse a entender una canción de Angra. Está buena. Armando, hace mucho no voy a ver conciertos en general. La última vez que vi a Dream Theater lo vi en... Ay, ¿cómo se llama? Palacio Nacional, no. Palacio de los Deportes. No, 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 no. Se me olvidó el nombre. No, ahí no me acuerdo, pero los vi hace años. O sea, los vi hace como 12 años. Todavía estábamos en la facultad. Auditorio Nacional. Auditorio Nacional, sí, ahí. Auditorio Nacional. Pero fue hace mucho. Mucho, mucho. O sea, fue hace tanto que fui con Octavio y con Mike. Con Mike. Así es. El que fuimos nosotros fue Iron Maiden, ¿no? También estaba ahí el Octavio. Sí, el que fuimos fue Iron Maiden. De hecho, Iron Maiden es muy bueno. Iron Maiden es muy bueno. Todavía tengo mi playera. Ya está bastante ruidita, pero todavía la tengo. Iron Maiden es muy chingón. ¿En qué año fueron? Fue... Como 2008, 2009, por ahí. Les gusta Rhapsody. Choyero, Rhapsody es muy bueno. Sí. Bueno, ahora ya se llama Rhapsody of Fire, ¿no? Se hubieran que cambiar el nombre. Sí. Pero sí. Ya sabes, pedos. Hombre, yo el último disco que compré de ellos ya dice Rhapsody of Fire. Pero son muy buenos. De hecho, hay varios de Rhapsody en Spotify. Voy a ver pronto algo. Osband Fire se resuscribió vía Prime por 15 meses y dice... ¡Sí! Muchas gracias, Osband Fire. Megarix, dono these bits. Estas remasterizaciones no los saca de onda. Se ve tan limpio y me incomoda un poco. Me pasa lo mismo con los Ace Attorney. Pues es que así se veían los modelos 3D antes. O sea, Metal Gear Solid 2 es súper clean, ¿no? Por obvias razones. Pues texturizado tenía que ser sencillo. Snow Proto se resuscribió vía Prime por 53 meses y dice... Buenas, gordos. Soy encargado de un almacén de bisutería. Y hoy vi a una empleada robando material. Tuve que reportarla con el jefe. Fue un día ajetreado. ¿Qué tal su día? Pues no tan ajetreado definitivamente, Snow Proto. Una lástima que tuvieras que... Un día tan pesado, obviamente. Pero bueno, ya terminó. Y pues ojalá disfrutes el stream. Derwelle se acaba de resuscribir... Resuscribir, perdón. Tier 1 por décimo mes consecutivo. Y dice, hola, gordos. Intenté comprar este juego en Steam, pero dice que todavía no ha salido en la plataforma... ¿En qué plataforma lo están jugando? ¡Ah! A nosotros no nos sirvió Atlus. Por eso tenemos una versión previa. Estamos con el Play. También puedes jugarlo antes y perdonas la versión como de lujo. Sí, en la versión de lujo te dejaba entrar al juego antes. De hecho, ya podrías si compras esa versión, pero sale el 25 realmente. Sale el martes, güey. Puedes esperar. Ajá. Espérate un poquito. Sale el martes. Leomilla, sí, ya grabamos podcast. Neodante pregunta que si alguna vez jugamos Galerians. No me suena. ¿A ti te suena? No. Galerians. Dice Roldrantejo que es porque Ezequiel es el representante de Atlus en México. No tiene que ver con eso. Ya les avisé, banda, que si ordenan la waifu versión de este juego, pues concuérdense ya. Pero pueden esperar al martes, banda. No se preocupen. Los unos 10. Javier Darko todavía no checo la siguiente temporada de Love, Dead and Robots, pero planeo a cero este fin de semana. El MF Junior dice, ¿Otul también? ¿Tul es bueno? Es un poquito pesado. Tiene buenos discos y discos muy out there. Sí. Es muy pesado también como escucharlo seguido. Pero sí son buenos. Dice. Y bueno, me voy. Suerte y me voy a continuar mi reseña de Catherine Full Body que tengo pendiente. Pues mucha suerte MF Junior. Suerte. Dice también, en cuanto a Arto Fanarto, acabo de enviar Fanart como hace una semana. Todavía no vamos a grabar la siguiente, así que no te preocupes. Ahí va a estar guardado. Tiffany66 dice, Estratobarius. Estratobarius es muy bueno. Sabu77 donó 10 bits. Dice, ¿Qué tal se siente el juego hasta ahora, gorditos? Vengo llegando. Por cierto, ¿Vieron el clip donde Don Arturo casi le da un infarto con una serpiente de las que salen en la caja de Resident Evil 4? No, no lo he visto. Ya lo veré. Ya lo veré. Seicado con 10 bits. Dice, yo tuve mi época que escuchaba Theater of Tragedy o Nightwish. Puro metal, gótico o sinfónico. Nightwish está bien, pero me cansó. Derwelle se resuscribió Tier 1 por décimo mes consecutivo y díselo a gordos. Intenté comprar... Ah, sí, ya lo leí. ¿Qué onda? Fitsi Dash. Saludos. Pues ya rola en el clip, anda. Ha. Ha. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya pasaron el clip. Lo voy a checar. ¡Ja, ja! Sí dio el salto, el don. ¿Está bien? Supongo que nunca lo había jugado. Supongo que nunca había jugado Resident. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena de Arturo! ¡Gracias! 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 No insultó. Dice, yo por puro reflejo hubiera insultado peor que pirata. Sí, don Arturo es papá. Tiene que mantener el ejemplo, es papá. Seicado, ¿no? 15 bits. Dice, Lul matando a la serpiente con tres disparos de la escopeta. Menos mal que no llevaba la bazuca. ¡Ja, ja, ja! Ahora solo compran digital o siguen con lo físico. Saludos. Yo nunca compré cassettes, pero sí hice... Eh... Cassettes, por así decirlo, ¿no? ¿Los grabados del radio? Del radio, sí. Sí compré cassettes. De hecho, tenía una colección... Tenía la colección, ¿sabes cuál? Tenía el History de Michael Jackson en Cassette, güey. Ya. Después, lo que sí compré fue muchos CDs. Ya no compro CDs, pero sí compraba antes. Ahora, puro digital. Ajá. Es lamentable, pero sí. Me llegaron al precio y, pues... No se puede gastar uno o otro. ¡Ja, ja, ja! En juegos y música y películas y cosas. Si te hubiera dinero infinito, compraría más música. Físico. Ok. Pura vieja escuela. Grabar de la radio esperando que el locutor cerrara el hocico para ponerse a grabar. Yes. Yes. Tres. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Tres. Vamos. Dice el taco taquero. Dice... ropa fuera a papá, entonces se acabarían sus gritos. Pues depende de qué tipo de papá sea. Arturo no dice muchas gocerías en general. ¿No? Itz pregunta que si este juego va a tener mini reseña. Seguramente. Ya me pegó el cansancio del día. No te preocupes, solo queda medir a más. Me voy a estar dando el bajón, güey. Todo el día de chamba. Ay, no. Yo terminando esto me voy a ver qué sé, ¿no? Y decidiré si sigo con más efect. O pongo alguna película y me duermo. Spartan 115 jef se acaba de suscribir vía Prime. Muchas gracias. Échenle sus tiburosos, por favor. Pan, qué valdez de 90 bits. Dice, qué onda gorditos, cómo andan. Me acaban de regalar un set de orcs de Warhammer 40k. No conocía nada de esta franquicia hasta hace una semana. Se ve muy interesante. Ustedes lo juegan o coleccionan. No, no jugamos Warhammer. A mí me interesa. Me parece interesante pintarlos. Me da curiosidad de dedicarme a pintar y hacer cositas con armar los modelos. No jugarlo realmente. Pero sí, chécalo. Los Orc Boys son muy divertidos. En su lore son muy locos. Hacen la guá. Razor dice, hablando de cenar, ¿qué recomiendan? ¿Tacos o tortas de pastor? Una torta de pastor estaría bien. Mikey ZGD se resuscribió vía Prime por quinto mes consecutivo y dice, hello there gordos. Ah, General Kenobi. You're a bold one. ¿Recomiendan este juego si solo jugué Persona 4 Golden? Mejor ve varias reseñas. Sí, ve varias reseñas y un poco de gameplay antes de decidir. Va a haber video de nuestra parte. Si quieres, espérate un poco. No va a desaparecer, no te preocupes. Es que, o sea, sí es como Persona, pero a la vez no es como Persona. Tiene otro tono. Spectrum Wedo, no doy 10 bits. Y dice, Adrián, ¿qué opinas de la piratería de libros académicos? Esos que piden en la carrera, pero que cuestan más de 100 dólares cada uno. Pues, ya saben que nosotros no apoyamos la piratería de ninguna forma. Pero tampoco es como si les dijéramos que están haciendo algo mal. Lo que les decimos generalmente es que ustedes saben ya su compás moral, qué tanto los lleva. Especialmente en los textos académicos. Luego son extremadamente caros. Hay formas de superarlo como estar en la biblioteca, pero pues luego tienes que leer en casa. Entonces, no hay una respuesta que les diga está bien o mal. Ustedes saben, más bien. Obviamente la mayoría de los estudiantes lo usan, porque aparte como estudiante no tienes dinero. No por nada el apodo es estudiambre. Y como mencioné, los precios son muy elevados. Dice que extraterrestres. Incluso personas de universidades costosas piratean libros. Así de caros son. Sí, son muy caros. Y el problema es que se renuevan luego año con año. Las tablas de vapor en ingeniería se renovan año con año y son muy caras, ¿verdad? Ajá. Hay otra, dice Seikado, ¿hay otra forma de jugar Halo que no sea numérica? Sí. Puedes jugar Reach primero. Luego juegas... Uno. Dos. ODST. Tres. Cuatro. Dice Galar, no te recomiendo jugar Reach primero. Pues es que es el más nuevo de los de Bungie. Entonces el gameplay se va a sentir como que luego muy intenso y luego se va a sentir bajado de huevos. Daxadromeus. En mi tesis le tengo que poner una dedicatoria a los creadores de Psyhock. Supongo que es un repositorio de libros académicos. Está bien, o sea, ya cada quien sabe sus circunstancias y todo y puede entenderlo. O sea, los libros de para estudio son estúpidamente caros para lo que son, que son estudio, ¿no? Monkeys on Odisbeads dice, Auxilio Gordos, conseguí el Game Pass. Son demasiados juegos. Fue bueno ver el sol. Tal vez lo vuelva a ver hasta agosto. Capa, voy a darle a la saga de Halo. ¿Cuáles son los chidos? A mí me gusta mucho el 1, 2, 3 y el Reach. Si te gusta eso todavía, juega el 4. El ODST no me gusta. Va y sea, no, el port no parece tener problemas técnicos. Por lo menos no graves, no hemos visto mucho. Joyero dice, ¿Qué les parece Halo Wars? Es una buena diversión, pero... Ajá, está bien, pero como RTS sí le falta bastante. Está bien. La Surius01 se resuscribió vía Prime por 24 meses y dice, un mes más gorditos, gracias por tanto entretenimiento, aunque ya no tengo tanto tiempo para verlo, siempre puedo ver las repeticiones. Muchas gracias, la Surius. Gracias por vernos y pues... usarnos de opción en tus tiempos libres, que luego no hay tantos. Muchas gracias. y si Dash sí va a ver contenido editorial de Mitopia. Brandon Medina donó 15 bits que tengan un excelente fin de semana gorditos y banda aquí jugando Death Stranding mientras los escucho. Pues, pásatela chido ahí con el Norman Reedus. Galar2 pregunta con 10 bits. Adrián, ¿has leído Jorge Luis Borges? ¿Si has leído algún libro que puedas recomendar? Sí he leído, pero más para escuela y no, no, no soy fan, pero es porque también lo leí en una época donde tenía que leerlo. Tendría que volver a leerlo, realmente. San Gelik donó these bits y dice saludos banda y gordos llegando tarde el stream, pero aún así les mando saludos. Estoy acá a media hora, San Gelik. Inge Luis dice son los mismos entre comillas Pokémon que en la serie de Persona. Sí, porque de hecho vienen de aquí. Persona es el spin-off. Y los demonios son de Shin Megami y salen también en Persona. Dice Javier Darko que no recordaba a lo lentísimo que es el inicio del juego. Todos los juegos de esas series son lentísimos de iniciar. El Devil's Saga también empieza lentísimo. Hermanur dice Adrián, estoy leyendo la historia interminable. El protagonista es un Mary Sue. ¿Te gusta ese libro? No, el protagonista no es un Mary Sue. Supongo que no has llegado. ¿Te gusta el libro? El libro me encanta. Es un gran libro. Luke Juárez dice todos los JRPG son lentísimos al inicio. No, Trails of Mana no es lento. Son 25 horas. ¡Gracias! Estoy viendo que las Final Fantasy tampoco empiezan tan lento Otros sí, otros no El 2 empieza un poco lento El 6 empieza en chinga loca El 6 empieza en chinga loca Chrono Trigger Tampoco empieza tan lento Los Tales of empiezan lentísimo Pregunta a Fitzy Dash que si llegaste a jugar alguna vez Los Devil Summoner de Atlus Sí, muy poco Pero muy poquito Dragon's Dogma va rápido también Realmente no lo he jugado Realmente así como que ya es jugarlo o jugarlo Realmente no lo he jugado A lo más lo probaste Por Condé dice que Dragon's Dogma si va rápido No sé si Dragon's Dogma es un JRPG Pues es un JRPG de acción supongo Kralex01 se resuscribió Tiro 1 por décimo mes consecutivo Muchas gracias Kralex Y también Kralex Yo no, 30 bits Saludos gorditos Espero que se le hayan pasado chido Ayer vi al Kid siguiéndole al Persona 5 Y ya no pude Y ya no puede con su alma Gordos ya lo quebraron ¿Por qué ya no puede con su alma? No lo he visto Entonces no sé Entonces supongo que al Kid no le ha gustado el juego en general Lo pongo He's gonna be break I'm gonna break you Dice Persona Dice Javier Darko que Nino Kuni arranca rápido Sí, de hecho Nino Kuni arranca rápido El problema de Nino Kuni más bien es que Después del arranque rápido Sí baja de ritmo Uff Hay un momento donde baja mucho de ritmo Germán Ur dice Es que aquí toma todas las malas decisiones ¿Es real eso Germán Ur? No sé, es que no he visto sus streams últimamente Galar 2 se acaba Acaba de donar 10 bits Y dice Ezequiel Me gustaría agradecerte por las reseñas e impresiones de juegos de PC Explicas todo lo que buscas saber de un juego de un jugador de computadora Y lo mejor de forma entendible y completa Ya sea para usuarios novato o usuario hardcore Pues que bueno Siempre es preocupante que no hagas como un buen trabajo al hacer ese tipo de videos Pero qué bueno que pienses ¿Cómo que viste el de Days Gone? ¡Days Gone! Galar ¿Qué tal tu experiencia jugando nuevo Days Gone? ¿Te enamoraste ahora de Deacon? I really hate that character Big Trader dice ¿Todo el juego ocurre en el hospital? No, no todo el juego es en el hospital Ya vamos a salir del hospital O sea Aún así Todo el juego va a estar medio vacío ¿Eh, banda? Sí Es un juego muy Es un juego muy Muy seco En ese sentido En los ambientes ¿Qué cojones? Eso ha dolido Mabufu Ok Ay I'll see you I'll see you Symphony 66 donó 10 bits Dice Adrián Recomiéndame un buen libro de ciencia ficción para un viaje Me acaban de decir que en mi trabajo Que mañana tengo que ir a Querétaro Hmm La historia interminable no es un mal libro de viaje Pasan muchas cosas Es muy vertiginoso Pero no es de ciencia ficción Ciencia ficción De viaje Puede ser crónicas marcianas Porque puedes ir leyendo Y si te cansas Terminar una historia Y llegar así como al final de un punto Si no El fin de la infancia Son tres partes Y no están tan largas Guaño Guao murió Murió feo Ese dude No No Deberíamos hacer un pila de literatura de crónicas marcianas Later Dice a Koyo Adrián, por recomendación tuya me leí All Systems Red y oh boy, qué buen libro anti-edge Está bueno, ¿no? Si quieres otro anti-edge lee La vieja guardia de John Scalzi Francisco Franco se resuscribió vía Prime por 11 meses y dice, ¿qué onda gordos? Todo apunta a semáforo verde en las próximas semanas sin importar los casos ¿Regresarán a presencial o ya o ya se sienten más cómodos en este formato? No nos vamos a regresar a ver hasta que estemos los tres vacunados Francisco Franco Streams yo creo que se van a quedar así Los streams son mucho más cómodos Igual nos veremos para cosas retro Algo especial Así como, bueno, hoy grabamos podcast y sabes qué vamos a streamear de una vez algo aquí Ajá Tenemos que jugar de hecho Mortal Kombat tenemos una serie pendiente Mortal Kombat Sí, ahí sí, obviamente nos vamos a ver Seicado con 10 bits Y dice, a propósito de RPGs lentos recordé el bodrio de Tales of Sinfonia 2 con ese prota llorón que medio lo posee una versión Eji que me hace acordar cabrón a Zenitsu de Kimetsu o Yugi de Yu-Gi-Oh Parece que ese recurso es recurrente pues ya sabes los japoneses les gustan sus clichés Y sí, Sinfonia 2 está espantoso Pero sí, nos vamos a ver realmente hasta que ya estemos vacunados Sí, sí, sí ese niño está horrible ese niño está súper horrible hasta así me lo imagino dedicado con 10 bits hay que ver cats me he guardado para verla por los gordos y tenemos que ver cats ahora que nos vacunemos me quiero quebrar con cats ahí está Raido yo no sé bien esto de Raido y Dante ¿qué onda? es la persona equivocada hace mucho que toqué este juego y realmente nunca lo he acabado enterado no soy muy fan no me encanta no me encanta el X-Ming Ami 3 no me encanta el X-Ming Ami 3 ¿yo sea el X-Ming Ami 3? no sé si o el X-Ming Ami 3 ¿lo de lo de lo que no sé si no sé si también no sé si imagínense si no sé si o It has begun En 15 minutos Oof, now he has begun now This is the way Me gusta cómo pega el pinche personaje Porque pega súper tosco ¿No? Sí ¡Ándele, perro! Todos los demás pegan así Como una animación bastante locochona Y demás, soy un demonio Y también no soy rayitos Y todo, y el pinche perro está ¡Noco sandwich! ¡Gracias! Enjuku Oeste Parque gótico Guardería gótica ¡Tallado! Luterdash dice Gordos, porfa enseñen los BGM de DLC Si los tienen No, no se pudieron bajar ¿Quién sabe por qué? Los tengo en la versión vainilla No sé por qué no se quisieron bajar los DLC Igual ya cuando salga el pool ¡No! Ok ¿Qué pasó? Cambió el sand por el post-moody Eso no es bueno Ah Que no estaba viendo la pantalla Y con dijiste no volteé Así que, ¿qué está pasando? Nocturre sandwich Knuckle Sandwich Y digo que da así como pinches Trancazos de loco Definitivamente es de la escuela De Russell Crowe Galardo no disbit Dice Gordo seguramente Lo han hablado mil veces pero no he escuchado Su opinión creen que en algún momento De Playstation 5 coloquen Retrocompatibilidad con las consolas viejas Algo así como una carta trampa No No, no creo No veo a Sony haciendo eso Quizás Play 1 y Play 2 Playstation 3 no lo esperes Ni te hagas ilusiones Ni lo esperes No va a pasar Ore Mono con 10 bits Dice Gorditos Elijan a alguien para una sub El chat ¿Quién dice yo? El primero que dijo Fue Javier Darko Javier Darko se vio Se vio maniobreo Dijo yo Javier Darko Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Ese demonio te está mostrando la entrepierna. Me está mostrando más que la entrepierna. Ah, eso es cierto. Oh, wow. ¿Cómo lo has sentido en español, hermano? Weird as balls. Ya, quiero cambiarlo ya. ¡Nooker Sandwich! Está de huevos, está de huevos. Oremono le regaló una SUV a Javier Darko. Muchas gracias, Oremono. Échenle los witness. ¡Nooker! Oremono dice, no hay duda de que la beca se hizo para gastarse. Quedan siete minutos, por cierto. ¡Dinero! ¡Dinero! Roldán Trejo, que te vaya muy bien. Buen fin. ¡Oma! Guau, desapareció fuerte. Esta zona como está la fuente de curación no puede ser muy difícil. Esos gráficos, hermano. Oremono donó disbeat dice, no suelo pasarme mucho por los streams, pero su contenido por YouTube nunca me lo pierdo. Sigan así gorditos. Muchas gracias, Oremono. Gracias por acompañarnos en este momento y gracias por el seguimiento en YouTube. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Zen está feliz. ¡Venga, hermano! ¡Únete! Ya se unió. Y voy a John Gorandom John Gorandom Saludos gordos, este es mi primer directo en vivo ¡Wow! ¡Ey! ¡Qué bueno que estás aquí! Aunque ya estamos a punto de acabar Nos faltan 5 minutos Acabo de ver con Forneus en el bach Bueno, Forneus es muerto, bro Sorry ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Qué bueno que estás aquí! ¿Hablas conmigo? Bienvenido a Villatortas Hoy te daré unos rodillos para comer Villatortas Es hora de los Tortazos Tortazo Uder Euphoria, no sé lo que quedó entre Mick Gordon y ID Software ¿Tú supiste? No me enteré, solamente que ya Van a separarse, bueno, ya no van a trabajar Con tus puestos Dice Bethesda que Respetan mucho a Mick Gordon y que su soundtrack Es legendario, pero ya no van a trabajar con él Tus tattoos me flipan Qué bonito tattoo Qué bonito tattoo ¿Pero cómo se llama ese personaje? ¿Pantera? Creo que sí No me acuerdo Oye Qué bonito tattoo Ocarim 3009 donó 37 pesotes Dice Oli Hola Ocarim, muchas gracias Échale por favor No te sándwich No te sándwich No te sándwich Bitch lap Está bien ¡Qué refrescante! ¿Se está en tamaca? Ok, se está en tamaca No es nada Ah, espera que hoy estoy ocupada Lo siento, quizá más tarde Ah, fucking demon Stupid malaca Sí, te chupan el poder Y te roban el dinero Y luego se larga Parecen ocupados Papa con patas dice Así como la vida llega Y da, también quita Quiero dar un último Jack Joyce a un gran amigo Familia y persona en vida Un abrazo hasta el cielo Y un fuerte abrazo Hasta el cielo A mi amigo Ángel No es Un hasta luego Sino un hasta pronto Nos veremos Cuando sea el tiempo Pues Nuestro más sentido pésame 10 Y échenos Jack Joyce por favor Banda Para papa con patas Ojalá que todo esté bien Mucho ánimo Mucho ánimo, sí Galar 2 Dice Gordos ¿De qué forma Se puede enfrentar La guerra de consolas Entre 3D juegos? Entro a 3D juegos Están tipos peleándose Y haciendo mierda Los gustos de otros Me meto a Bandai Y lo mismo Y así ¿Qué podemos hacer Para mejorar el mundo? Ignorarlo Ignorarlo Hacerlo lo menos Lo más pequeño Que se pueda La verdad es que Eso es de niños La neta Es de Krios Ese es Madri Y es de Krios Son las 9 por cierto Deja a ver si En el siguiente pasillo Encuentro un save point Si no Pues hasta ahí Le dejamos La anciana Meta Bile Se resuscribió Vía Prime Por 19 meses Y dice Saludos Ese y Adrián Llegó tarde Pero ¿Cómo ha estado su día? Fue cansado Pero ya terminando Y después de eso Fin de semana Tu sándwich Crítico Y que Herber Va a estar en PC Play 4 Y Switch Este Shin Megami Creo que Vamos a tener que terminarlo Sin salvar Porque No puede ser Que haya uno cerca Encuentras un punto De salvamento Dice Uchikaro Hola gorditos Una duda Y un tip Para la banda Primero el tip En el Sanborns De Forum Buenavista Hay series X Ok Muchas gracias Uchikaro Ya no escribiste más Así que no sé Cuál es La duda Andele Knuckle Sandwich Pirata Shinigami Se resuscribió Vía Prime Por 16 meses Y dice Oligordis Hola Dice Makino Que hay un Save Point Arriba En la segunda Escalera Con la segunda Escalera Ya lo busqué Ahorita Hay que esperar Sigue Sigue En lo que Uchikaro Manda la duda Porque se quedó En medio Ok Sigamos Buscando Ochikaro Ya puso Si tengo un Play 5 En realidad Vale la pena Un series O mejor Me espero Pues mira La ventaja Del series Si tienes dinero La ventaja Del series Es que Con el Game Pass Te ahorras ya varios juegos Te ahorras varios juegos Ahí puedes jugar Que en el Play Las exclusivas Que es lo que Vale la pena Principalmente de Sony Entonces O sea Las dos ya son Como lo suficientemente Diferentes La filosofía De cada compañía Como para que Realmente valga la pena Comprar ambas Pero obviamente Si tienes el dinero Porque no es barato Listo Vamos a ver Si podemos convencer A guapo Que se nos una Voy a mandar La chingada Si Me curo por lo menos Guapo 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 You will be mine Está bien Aquí le vamos a dejar Banda Por el momento Muchísimas gracias Por haber venido A ver el Shin Megami Tensai 3 HD Remaster Muchas gracias Por su apoyo Gracias por sus suscripciones Suscripciones Donaciones y demás Y pues Vergas El carotido Donodis Beats Y dice Oye Esa cosa te estafó Si bien caro Y texadromeus Donodis Beats Y dice Adrián Sé que te han hecho Esta pregunta Pero tengo la duda Todavía Que es el Cloud Gaming Estuve viendo Definiciones y páginas Y hasta ahora Ni una me convence Y menos cuando incluye Stadia Básicamente El Cloud Gaming Es que Una computadora O un dispositivo Que no es No es tuyo No está contigo Está corriendo el juego En un servidor O en la nube Y te envía a ti La señal del juego Para que lo puedas jugar Tú En cambio Le mandas solamente Tu señal del control Y ya Para que juegues De forma remota Básicamente Y eso es todo Bien Pues vamos a andar Ahora si Terminamos ya el stream Así que chingón Nos veremos después Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.